¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aeropuerto. Primer Tycoon. Este estilo que traigo en el canal, así que si veo que os mola. Estamos viendo que ya el juego de entrada me da esto. Necesito un tuto. ¿Aquí? Claro, normal. Lo típico. Pensaba que era un osito. ¿Qué es eso? Es una mochilita pequeña de deporte. Genial. A ver primero en los droppers. Hay un bug. Hay un bug. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Desaparado? Parece que tenía menos, pero no. ¿Quién me puede explicar qué es esto? ¿Haz captura? Y mira a ver qué es eso, porque no tengo ni idea. A ver. ¿Qué me va a generar tú, señorita? Señorita, ¿qué va a generar usted? Cuando quiera, ¿eh? No hay prisa. Vale, mochilitas pequeñas. ¡Hombre, señora, por fin! Ah, pues no. La mochila es grande y, atención, se convierte en mochila pequeña. La coloca aquí. La mochila es grande, pero aparece aquí y más pequeña. Primero vamos a invertir en las cosas de dinero. Algo que necesite ahora. Pero, oh, que aquí, mira, se han cargado más cositas. Vale, voy a pillar otro draper de esos. Otro dropper. La pared del dropper, pero que vale mucho. Vale mucho, Moni. ¿Pon paredes? ¿Pon paredes, he dicho? No pones paredes. ¿Por qué? Porque se me ha cobrado. Tengo 519. Genial, tengo un poco. ¿No ves algo raro? Por fin he podido aumentar el tamaño del muñeco y ponerlo como soy yo. Grande. Gigante. Señorita que genera mochilas pequeñas que no se le ve casi porque el ordenador ocupa más que su cabeza. Las crea con la imaginación. Porque si vemos, escribe en el ordenador y la mochila aparece de la nada. Así. ¡Pah! La pared. Nada. Demasiado caro. De cristal. Vamos a hacer un poco las paredes. Cerrando ya el... ¿Cómo se llama? La fábrica aquí de Moni. ¿No? Se supone. Porque aquí pone parking, entrada, aeropuerto. Espero que a ti también te esté gustando. Si es así, dejas un like, lo compartes y déjame en los comentarios que te está pareciendo este vídeo. Así, como el que estamos viendo ahora. No lo he jugado nunca de las cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hemos empezado aquí. Hemos empezado aquí, que no había nada. Y ahora estamos empezando a crear el aeropuerto. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada. Así que no tengo que estar haciendo así todo el rato. Mejor esto, ¿vale? Esto es para la pared. A medida que vayamos construyendo el aeropuerto, ya se sabe que por aquí, que sea avión y tal. No sé si el avión tiene la opción de despegar y traer dinero, ¿sabes? O sea, que se fuera como otro método de ganar Moni. Es una pared de dropper. Así que nada, voy a mirar por aquí atrás a ver lo que hay. No sé lo que es. Si alguien sabe lo que es, que me lo ponga en la cajita de comentario. Tengo una idea, ¿vale? Ya tenemos 14.000. A ver, podría aprovechar el dinero. Aprovechamos. Compramos todo esto. O sea, está muy bien puesto esto, ¿eh? Aísla del volcán. Imagino que todos estos sitios son los lugares que hay aquí. Aquello de allí tiene pinta de isla. Y aquí mucha casualidad que ponga playa. Vale, el aeropuerto sigue por aquí. Lo acabo de cerrar. Está quedando guay. Uh, 5.000. Ok. Sí, ¿eh? Yo creo que los puntos esos que hay alrededor... Confirma velo aquí abajo en los comentarios. Pero yo diría... Yo diría que es... O sea, son como los diferentes puntos a los cuales se puede dirigir el avión. Aquí cuánto valía? 5.000. Vamos a hacer el suelo este. Zona de sentarse. Sala de espera. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Está usted esperando algún avión? ¿Dejar de secar la lengua? Estaría muy bien. Perfecto. Es que está quedando... A ver, ¿cómo se ve desde noche? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, vamos a verlo. Uh, 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 uh. Mirad que chulo. Toda esta isla es la mía. Uh. Próximo vuelo a Isla del Volcán. Por favor, pásese por la zona de maletas. Gracias. Buenas tardes. ¿Tú qué opinas, señorito? Con un unicornio ahí. Esta es la pared del dropper este. Que no se puede coger. ¿Por qué? Porque se acabó el monoparking. No, al momento todavía así está bastante bien. Pero sí, ve a mí que la zona de agua... Mira, 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 mira que rápido sube el dinero. Dinero, dinero, dinero. A ver, voy a pillar esto para hacerlo de la pared. Imagino que ahora ya los droppers ya hemos terminado. Perfecto. Un poco más el aeropuerto. Por lo menos la entrada. ¿Ves? Esto creo que es como si fuera un puerto. Tú llegas al aeropuerto y pones la maleta que la tienes que facturar. Mira, mira, mira cómo se acumulan las maletas. Muy real esto. Muy real. A ver, lo piso... Segundo suelo. Vamos a hacer esto. Me pedisteis que hiciera vídeos más larguitos. Pues allá van, ¿no? Scanners. Esto es por donde tú pasas. Y si pita, pues peligro en esta zona. A mí, que aparte del aeropuerto, vamos a tener un barco. Zonas para caminar. O sea, no hay como pasillos. A no ser que una cosa de estas sea como un camino especial. Y las decoraciones las dejaría ya para el final. Miramos bien qué es lo que genera dinero. Por ejemplo, aquí los droppers ya están. Nosotros ahora en la parte externa. Comprar vehículos. Vehículos. Bueno, esto ya le da otro toque. No tiene mucho sentido porque se llama aeropuerto. Aeropuerto. Que aeropuerto de blusa suena como una mezcla entre un puerto y un aeropuerto. Y no tiene mucho sentido eso, ¿sabes? Puede ser que el juego me esté troleando. Bienvenido. Yo era... Yo qué sé. Cuando lo hayamos terminado, ya veremos cómo es. Explorando esta zona. Esta ya está. ¿Esto qué es? Parking, decoración. La parte de externa. ¿Cómo va a seguir esto? A ver, camino para caminar. Obviamente, ¿no? Tu-ru-tu-tu-tu. Uh, vale, vale, vale. Se ha expandido esto. Se expandió la isla. Paso de lo que habíamos hecho hasta el momento. La parte externa. Me quedé con la duda de saber si tenemos puerto o no. Así que hoy lo averiguaremos. Ese pita. Mal asunto. Por aquí la parte trasera del tycoon. Que tenemos aquí a dos hombrecitos esperando un avión. Seguir con la parte de dentro. Así que vamos a empezar por... Compramos puerta. Peles. Que es donde se supone que tiene que poner los próximos vuelos. Salón de... Oh, primera clase. ¿Para qué sirve esto? Tengo cara yo de saber para qué funciona. Compramos todo. Compramos. Primero compramos todo. Y luego miramos a ver lo que es cada cosa. Oh, se puede pillar comida. Aliméntate. Ñam, 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 ñam. Entonces... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un avión en miniatura. Tenemos esto. Me gusta el juego. Si te está gustando, pues dejas un like. Te suscribes y todo eso. Sabremos si tenemos puerto. Sabremos si hay avión. Sabemos si hay barco. Te voy a dejar con la intriga. ¿Por qué? Porque quiero. Pero voy a ir por la parte interna, ¿sabes? Lo que es de dentro. ¿Esto qué es? Ah. Al segundo piso. ¿Me podrías explicar dónde están? Porque esto, ¿no? Escalator. Se llama escalator. Money, 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 money. Pues un comentario, básicamente. Para eso está en la caja de comentarios. Para que dejes un comentario. Había algo por aquí que valía 20. Si no... Oh. Voy a buscar cosas que valgan menos. Porque menos de 20, por favor. Te lo pido. Por ahora todo lo que hay por aquí ya está hecho. Ya está terminado. Entonces, ahora sería cuestión de hacer, yo creo, que el segundo piso. Ah. El verde es para subir y el rojo es para bajar. ¿O cómo va la cosa? El verde es el que funciona. No entiendo. Tenemos como una ventana de bienvenida. Alojado. Por lo menos va un poco más rápido. De ese método de dinero haya más. Porque si no, vamos a ir primero comprando lo más baratito. Alójate aquí y alójate allá. Yom, 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 yom. Esta money, 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 money. Tú llevas, la dejas aquí y luego te vas para el otro lado para hacer tu seguimiento. O sea, luego la que pasa por el escáner. Y expande cosas que acabo de comprar. No tengo ni idea. Para seguir comprando que sea algo baratito. Las luces. Este sigue igual. Sigue en el mismo sitio. Intentar hacer en el día de hoy. Esto no lo voy a coger. Porque quiero dejarlo casi para el final. Expandir route. O sea, tenemos un montón de puntitos. En los que todavía me falta. No se me había guardado el tycoon. Y tenía que volver a empezar. Hasta que llegase a la parte donde me había quedado. Y grabar el vídeo. Pero resulta que cuando entras. Te vas aquí. O bueno, pasas por los diferentes puntos. Yo que sé. Que he hecho. Luego te vas aquí. Y como que se autocolecta todo. De momento no me salto nada. Si me salto algo me lo decís en los comentarios. Los banquitos. Más banquitos. La pared de cristal. Tenemos un suelo. Vale, estos son dropes. Genial, genial. Voy a recolectar dinero con esto. Perfecto. Fíjate lo que es el aeropuerto. O sea, estoy viendo y está casi realista. Casi, casi. Es un juego. Tampoco lo van a exactamente hacer igual. Un aplauso. En el chat todos. Bueno, en el chat no. En los comentarios. Para la persona que hizo este mapa. Así que. Para eso estás viendo este vídeo. Aparte para entretenerte. Y pasar un buen ratito. Que espero que sea así. Pues también. Para que me digas que me he saltado cosas. Pero bueno. ¿Ves lo que te he dicho yo? ¿Ves lo que te he dicho yo? Que en el aeropuerto todo es carísimo. ¿Ves? Te lo he dicho. Después de por lo menos casi dos horas que me tiré en el aeropuerto. Me lo sabía ya de memoria. ¿Sabes? Salimos un poco. Yo. Me pensaba que sería. La entrada. Obviamente. Porque si no. Como vas recolectando el dinero. En el exterior. Pues yo me esperaba. Pues. Un parking. Pues a lo mejor un poco más pequeño. O que sea diferente. ¿Sabes? Más o menos el parking. No es lo que me ha sorprendido tanto. Sino lo de dentro. Estaba esto. Obviamente. Porque esto no puede faltar. Si. Recolecto la parte trasera. El puerto. Y luego ya puedo meterme con el tema exterior. Pero no. O sea. Sigue. Por aquí. Pues sabemos que aquí podemos recolectar. Dinero. En otros. En diferentes puntos. En plan. Oye. Recepción. La parte de las maletas. Que es eso de ahí. Y la parte de las tiendas. Creo. Es como esto de aquí. Pero diferente. Pueda subir más. Supuestamente. Y el chef. 15.000. Ok. Que se vea el vídeo. Por cierto. Llevo media hora. De vídeo. Increíble. Increíble. Chef. Venga. Ya puedes ahí. Farmear dinero. Un dropper más ahí. Ahora me voy a poner un poco. A por. El tema de las paredes. Vamos a intentar cerrar un poco. La parte de arriba. Es esto. Más caminos. Que esto sí lo voy a desbloquear. Porque esto. Esto es algo así. En plan decorativo. Así que. Además. Entre que se va recolectando el dinero. Dentro de la fábrica. Vamos a llamarlo así. Pues. Así podemos ir mirando. Qué va a salir por aquí. Dale. Como veo. Que a mí me mola. Y a ti también. Pues. Lo traemos. Lo traemos. Cómo no. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Para ir cerrando esto. También te digo. Faltan luces. Llegados a este punto. Faltan luces. Esto que es. Ah. Coffee. 20.000. ¿Verdad? Para no estar subiendo y bajando. Alguien puede hacer los cálculos. Y ponerlo en los comentarios. Gracias. Oh. Como un parque. ¿No? Para. Para los niños. Tomogán. Picnic. Columpio. Trampolines. Que en el siguiente episodio. Yo creo que ya se puede. Yo te diría que sí. Vamos a. Que acabo de comprar. Algo absurdo. 120. Y vamos a pillar el otro dropper. Se supone. Que es otro dropper. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Vale. Sí. Sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa? Que tienes dos millones. De monedas. ¿Qué ha pasado ahí? Pues. Eh. Para que no. Estemos todo el rato. En el vídeo. Haciendo así. Lo que he hecho ha sido. Pues fuera de cámaras. Ponerme esto aquí. En la segunda planta. Tenemos aquí. ¿Esto qué es? Vale. Tenemos otra zona. Entonces ahora con el dinero que tenemos. Pues ya. Podemos ir haciendo las cositas estas. Sin estar todo el rato. Yendo a. Abajo. A por el money. Está hecha. A no ser que se desbloquee algo. Más adelante. Pero por lo menos. La parte de arriba. Las cámaras de seguridad. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues yo creo. Que lo que sería. La zona. De. Dentro. Tanto la planta de arriba. Como la de abajo. Ya están. Así que. Empezamos por esto. Que es como una pista o algo. ¿Eh? El camino este. Oye. Lo del taxi. La zona de taxis. Imagino que estos son los que se encargan de llevar las maletas a. Oh. Wow. Este color. Que es más o menos el del canal. Así un colorcito. De este estilo. Ahí. Comprar. No se ha puesto el color. ¿Por qué? Porque mira. Yo que sé por qué no se ha puesto. No se ha puesto ese color. ¿Se puede subir? Oh. Se puede subir. A ver. Presiona ahí. Para entrar en plano principal. Oh. Sí. ¿Cómo funciona? Tutorial. No. A tomar un punto. Me quedé atrapada. Me he quedado atrapada. Oh. No pasa nada. No ha pasado nada. ¿Vale? Luego nos ponemos en el avión. ¿Sabes? Qué bien. Qué bien. Paredes. No sé para qué. Pero bueno. Y por aquí atrás. ¿Qué necesitamos? A ver. Zona de taxis. Vale. Pues otra zona de taxis. No sé. Vehículos. Puede o no se puede. ¿Qué ocurre aquí? No tengo idea. Reinicia la cosa esta. Mejor no tocar vehículos. Uh. Pues un millón y algo. Flipas en colores. Flipas en colores. Comprar playa. ¿Por qué quiero ir a una playa en un aeropuerto? Perfecto. ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir al columpio? Oh. Oh. Sí que se puede. Sí que se puede. ¿Vale? ¿Vale? Primero voy a intentar dar la vuelta. ¿Vale? Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Alguien de vosotros ha intentado dar la vuelta al columpio? ¿Alguna vez alguien lo ha conseguido? Ponedmelo en la cajita de comentarios. ¿Alguien lo ha intentado? Yo lo he intentado. ¿Eh? Yo lo he intentado. Lo reconozco. Oye. Yo quiero dar la vuelta. Quiero dar la vuelta. ¿La vida real puede y por qué el juego no? Oh. Oh. Atención que lo logro. Atención que lo logro. No llega. Era de suponerse. ¿Aquí se puede saltar? Pero ¿cómo se salta aquí? ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Salta solo el muñeco? A ver. ¿Es lo que yo estoy pensando? Oh. ¿No los has visto? Te los dejo por aquí o al final del vídeo. En las pantallas finales. ¿Qué eran estos puntos de aquí? ¿De acuerdo? Y dado que nadie ha respondido. Porque imagino que vosotros estáis igual que yo. Pues. Pues ahora la acabamos de averiguar. El avión este. La isla esta. Vamos. Vamos un momento al aeropuerto. Vamos a flipar. ¿Qué pone todo esto? Mi teoría es que lo que acabamos de crear. Por cierto voy a recolectar el dinero. Lo que acabamos de crear son portales para poder ir a los diferentes puntos y transportarnos hacia ellos. Comprar árboles. Comprar, compra cosas. Comprar cosas. Lámparas. Obviamente. Porque si no hay luz. ¿Se supone que es un avión estampado contra el suelo? Increíble. Bonita fuente para los que son aerofóbicos. Increíble. Te sientas aquí y reflexiones sobre la vida. Los andes se están empezando a desbloquear un montón de cosas. Espera, espera, espera. Yo quiero conducir esto. Le estoy dando la E. Le estoy dando la E. Por favor. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? También. Voy a comprar dinero para el avión y no se pinta. Espectacular. Voy a intentar resetearlo otra vez. ¿Por qué no me dejas? Me vuelvo al aeropuerto que se me está gastando el money. Y quiero que se me conserve. Otro hangar. Estoy flipando ahora mismo. Que llegáis nuevos o nuevas al canal. Pero que lo disfrutéis. Y que paséis un buen rato. Y a los que estáis aprovechando el momento osito. Un momento tierno. Y a los ositos veteranos también. Gracias por seguir ahí. Sobre todo los que lleváis más de un año o más. El otro día. No sé por qué les digo el otro día. Se fue ayer. En el vídeo. Nombré a Santi. Y apareció. O sea. Te he invocado, Santi. Vamos a ir revisando. En caso que me haya saltado algo por aquí. Recuerdo también que se puede entrar en esta zona de primera clase. Por supuesto. Y se pueden... ¿Esto qué es? Avión de Aranki. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es lo de antes. Vale, ok. Luego intentamos conducirlo. ¿Vale? Voy a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Qué es esto? Voy a hacer pastel. ¿Qué es esto? Eso va. Yo me lo como igual. ¿Se puede? Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. ¿Se genera o no se genera? ¿Cómo ser impuestos? ¿Cómo se entiende esto? Quiero conducir. Podemos maniobrar el avión en... A ir para arriba, la W. Para abajo, la E. ¡Ah! Ya lo pilló, ya lo pilló. Así que sí, vamos a continuar con el... Con el Tycoon ya nos pondremos con lo de los aviones más adelante. Me lo compro. A ver qué es. ¡Oh! Creo que es un puerto. La playa. ¿Qué es esto? ¿Se puede tumbar el muñeco? ¿Se puede tumbar? ¿Para qué quiere otra playa? ¿Cuáles puntos será otro hangar? Vamos a coger esto de aquí. Tomar líneas para los taxis o no sepan lo que es. Cargar maletas o cómo va la cosa. El equipaje. Cargamos eso. Y así por lo menos ya lo tenemos. Esto no sé lo que es. Aeropuerto. A ver, un momento. A ver lo que hay básicamente. Es la pirata. Luces, caminos... ¿Se puede ir por aquí? Eh, estoy viendo que... Que arriba... ¡Oh! Ese es el aeropuerto. ¿Lo ves? Ese es el aeropuerto. Esto es como un campamento o algo. ¿Qué es esto? La cueva esta. A ver. Entra. Entra. No. Por la puerta. Por la puerta. Encima no funciona. Perfecto. Eh, había algo allí que valía 25.000. Así que ahora lo voy a pillar. Voy a coger un poco más de dinero. Que valía 25.000 o 35.000. Esa otra isla. ¿Qué es esto de fans? ¿Qué es esto de fans? Pongo que aquí es donde aterrizan los aviones. Puede ser que vaya un faro. Que le caiga a los lados. Por cierto, recuerdo dejar un me gusta. Ahí está. Juego. Gracias por recordármelo. Comentario. Y si te está gustando, pues... Uy, que... Pensaba que me iba a caer. Te puedes suscribir. Que es totalmente gratuito. Ahí hay un techo flotando. Yo no entiendo nada. Pongo... Vamos a pillar todo el dinero. Espero que haya recolectado bastante. Es suficiente. ¿Qué? ¿Cómo lleváis lo de las maletas? ¿Llevas la compra de las hamburguesas? ¿Estás bien? ¿Sí? Perfecto. Me alegro. ¿Cómo llevas lo de los donuts estos de colorismo? Ahí está. Muy bien. Todos los episodios seguidos. Sin saltarme la serie. Y ver todo el procedimiento. Al final del vídeo tendrás unas pantallas. ¿De acuerdo? Pantallas finales. Y en una de ellas te voy a poner la lista de reproducción de esta serie. De Tycoon. Que la verdad que a mí me está molando mucho. Tiento a comprar eso. Pero quiero esperarme para más adelante. Y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo. Quizás en el próximo desbloque es algo que se ha desbloqueado. Y por aquí también tendemos el pad. Este es el camino. Ponemos decoración. Este es secundario. Pero bueno. Por lo menos esté algo decorado. ¿Sabes? Espera un momento. Ahora que lo pienso. ¿Este no será el Tycoon S? Que es tan largo. Y que hay un montón de cosas. Súper largo. Súper, súper largo. No parabas de desbloquear cosas. ¿Puede ser este? El Tycoon infinito. O lo menos está guay. Por cierto. Hablando de Tycoon... Vamos a hablar así. Así. Mientras se va recolectando. Estoy intentando crear un mapa. Ayer por la noche lo intenté empezar. Pues me gustan los vídeos largos. Tanto hacerlos como verlos. Y hay otra gente que prefiere los vídeos cortos. Ahora que cada vez somos más. Si tú. Si tú. 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 Tú que me estás viendo. Quieres. De verdad. Quieres. Más vídeos largos. O sea. En vez de de 15-20 minutos. Quieres que sea de 30. Me lo dices. Y lo hago. Pero si eres de los que de verdad los ven enteros. Porque si yo lo hago. Imagínate de 40 minutos. Y me dices que quieres vídeos largos. Pero luego no los ves enteros. Lo que pasa. Es que YouTube. Me deja de recomendar ese vídeo. Y la gente deja de ver el contenido. Entonces lo que interesa pues es que la gente cada vez se una. Y que cada vez pues seamos una gran familia de ositos. Y viendo que estoy creando un como un bar. Así que esto imagino que me va a generar más money. Y yo que sé. Vale. Estoy haciendo lo que sería un hotel. El primer tycoon que estamos haciendo en el canal de este estilo. Y tiene que ser el más largo del mundo. Perfecto. Hombre. Por fin has colocado una mochila que tiene sentido. Pero vamos a seguir con el hotel. Que me da a mí que vamos a necesitar el garaje. Tampoco creo que eso genere mucho dinero. ¿Os vais a generar money? Perfecto. Gracias. Derecha. Mola, mola, mola. Donde cosas. Tenemos un parque. Tenemos un hotel. Tenemos un aeropuerto. Tenemos un puerto. Así me gusta. Con sonrisa en la cara. A ver. Ñam, 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 ñam. Robar duns. En plan. En plan como que vengo a revisar. Y coge un duns. Ñam, 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 ñam. ¿Cuándo llegará mi vuelo? Hmm. Vaya, vaya. El tiempo está revuelto. No, 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 no. Le robo otro. Y me como el don, ñam. No has visto eso, ¿vale? De la estatua del avión estampado contra el suelo. Quiero que hagas una captura de pantalla. Ahí. Captura de pantalla. Instagram o Twitter. Y pones reflexionando sobre la vida. Tu captura. Y ponemos una frase. Acuérdate de hacerlo y quien lo haga, le doy el corazoncito y retuiteo el mensaje. Le mando un mensajito y le pongo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por favor, pilla, pilla el money. Pilla el money. Este es mi nick de Roblox. Por si hay alguien que me quiere dar a seguir. Y me acabo de acordar. A lo mejor esto es una de este de golf. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Lo que iba a decir. Me acabo de acordar que hay un videojuego que me gustaría jugar lo que se llama Golf It. Si hay alguien que le gusta ese juego de Golf It, que me lo ponga en la cajita de comentarios y te gustaría que lo jugase. A mí me gustaría probarlo, la verdad. Que es algo diferente. Comiende algún videojuego que digas, oye, pues ¿por qué no lo pruebas? ¿Te va a gustar? Cuando pueda monetizar el canal y ya tenga más o menos asentado un poco el tema de los videos, ¿no? De que, claro, si puedo monetizar el canal, puedo mejorar la calidad de imagen, la calidad de audio. Y ya, cuando tenga todo eso ya bien asentado, diga, esta calidad me gusta. Y todo eso, no me interesa. Pues entonces, empezaré con las mejoras del ordenador. Como por ejemplo, el Light Nightmares. No, Light... Light Nightmares, creo que se dice así. Lo jugué una vez en tiempo, pero me gustaría volverlo a jugar. Y los dos juegos. También me gustaría jugar al... ¿Cómo se llama ahora el juego? Si hay alguien que sabe el título, que me lo ponga en los comentarios. Es un videojuego de un personaje que tiene una bufanda y que va paseando por el desierto. Y si no tiene muchas bufandas, salta muy poco. Es muy relajante. El nombre es la punta de la lengua, pero no me sale. Lo digo para que tengas una idea de lo que a mí me gusta. Para que si en un futuro tú, pues, yo que sé, quieres crear algún mapa de Roblox. Lo que he dicho antes y me lo quieres pasar para que yo lo juegue. O eres creador de videojuegos y quieres que lo juegue también. O me quieres recomendar alguno. Me gustan los de estilo como este. Lo que estoy haciendo ahora. Estilo Tycoon. Que tú vas creando cositas y ves que va evolucionando lo que vas haciendo. El tema de supervivencia. Pues, espérate, desbloqueo la segunda planta. ¡Oh, tenemos ascensor! Vale, 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 vale. Vale, espérate. No, pues, que se quedara atrapado en el ascensor. Pues lo que te iba a decir. De supervivencia. Estilo Raft. Estilo Minecraft. Estilo Roblox. Bueno, Roblox no de supervivencia. Pero ya me entiendes. Los Roblox, como tiene tantos mapas, mola por eso. Porque tiene un montón de variedad. De puzles también me gustan mucho. El tema de, por ejemplo, yo que sé, estilo Light and Nightmares. Que es un videojuego que más adelante os lo traeré. Repito, cuando tenga el canal monetizado y podamos tener mejor calidad y tal. Es un videojuego que aparte de tener una calidad espectacular. Porque tiene una calidad increíble. Tiene una historia muy chula. O sea, es que no es solo por los gráficos que tiene. Porque realmente los videojuegos no se basan solo en los gráficos que tengan. Sino en el mensaje que va cargando esto. Ya si juntas todo eso, el mejor juego del planeta del mundo entero. El trabajo. Te creas tu propia vida, ¿sabes? Es el hecho de escoger, por ejemplo, en vez de poner este banco, pues poner un asiento aquí y otro aquí. No todo el mundo lo pensará, pero algunos sé que sí. Sé que hay un mapa. Estilo Sims. En Roblox. A mí me suena que hay dos. Está Brockhaven. Brockhaven. O algo así. Y luego está Bienvenido a Bloxboard. Bloxboard. Con toda mi ilusión. Y veo luego que no tiene el apoyo que me esperaba. Ya me esperaba que la serie esta tendría apoyo, pero no tanto. Entonces, claro. Sí que es verdad que el crear contenido es lo que tiene. El hecho de que es obvio que no a todo el mundo le va a gustar. Pero el hecho de que tú pienses que a ti te gusta y pienses que le va a gustar al resto, sabes que no va a ser siempre así. Pero aún así, claro, yo pienso más en vosotros que en mí. Entonces, claro, llegó un punto que pensé, hasta aquí he llegado. Voy a hacer primero lo que a mí me gusta. Y si lo que hago yo le gusta a la gente, genial. Sé que hasta el momento, en mi canal, en todo lo que he jugado yo, los vídeos más conocidos de mi canal, de Roblox y Minecraft. Entonces, pues lógicamente, por eso a mí te gustan también, yo que sé, los Sims o otro juego. Pues también, porque los Sims a mí me gustan. Está de arriba, del hotel, mobiliario, no sé lo que es. El piano este no se puede tocar, tiene cuatro teclas de plástico. Vamos para el aeropuerto, recolecto. Y haré lo mismo de antes, o sea, fuera de cámaras, iré recolectando el dinero. Porque si no, vamos a estar todo el rato, viniendo todo el rato y no puede ser, ¿sabes? Seguimos con el Tycoon. Tengo cuatro millones. Una vez que fuera de cámaras, pues he intentado recolectarlo. Y así, pues durante el vídeo, pues tenemos... Vamos a revisar que no falte nada. No hay nada más que desbloquear, por lo que estoy viendo. Así que nos vamos a ir a la parte de arriba. Ah, mira, 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 mira. Aquí tenemos mobiliario, no sé lo que es. ¿Qué es esto? Oh, son como habitaciones, vale. Dado que este hotel más o menos está casi terminado. Paredes interiores. ¿Esto qué es? ¿Esto qué acabo de comprar? Ah, el techo. El techo. Compramos una puerta de 5.000 dólares. Genial. Taxiway. Perfecto, 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 perfecto. No me preguntes por qué, pero es perfecto todo esto. Esto es una antena parabólica. ¿Qué es esto? ¿Qué me puede decir qué es esto de aquí? Este es el faro. Entonces imagino que va a haber un barco. Tengo una espada. Esto, esto, esto no entiendo. ¿Cómo funciona esto? Es para lo de los aviones. Para guiar a los aviones, ¿sabes? Sí. Eh, que tienes que aterrizar aquí. Creo que hay nada más que desbloquear por lo que estoy viendo, así que me voy a volver para atrás. Compramos plantas, por supuesto, le dan vida a la vida. Cuando volvamos al aeropuerto, se nos habrá recolectado un montón de monedas. Poner este. 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 Pase por aquí. Pase por aquí. La ropa está encima, pero es igual. A ver. Computers. Ahí. Pues si te gusta el contenido, pues puedes suscribirte, que es totalmente gratuito. Antes de ir para allá, a esas islas. Que no te deja a ver, no te deja a lo otro. Vale, esto. Comercial yet. Ya sé. Vale, me falta desbloquear eso, que vale 3 millones. Madre mía, flipas en colores. 3 millones. Ponemos 3. Voy a ir haciendo los cálculos de todo lo que me queda. 7, 8, 9, unos 10 millones. Exito bastante. Lo que voy a hacer va a ser revisar, si no me salto nada por aquí dentro, el aeropuerto. Yo te podría decir, ya está, ya hemos terminado la serie, se acabó el vídeo y se acabó. Bueno, soy como otros youtubers. Yo te voy a enseñar todo el... Duelo en los comentarios. ¿Tú qué harías? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, en plan... Momento pausa hasta que se vaya recolectando el dinero. 13 millones, 14 millones, un billón. ¿Qué harías tú? Déjamelo en la cajita de comentarios. ¿Qué sí? ¿Qué sí? 3 millones. Ya puede ser un ya de vuelo, porque si encima me estás mintiendo, juego, vamos bien. Vale, pues vamos a hacer el momento captura. ¿Te acuerdas que dije en el episodio anterior que de vez en cuando haremos un momento captura? Pues vamos a hacer un momento captura. Donde podemos hacer una capturita de pantalla. A ver si también hacemos tiempo, ¿sabes? Ahí. Ahí. Con una frase, ¿eh? ¿Recuerda? A ver, os explico para los que no sabéis de qué va el momento captura. Espera que bebo un poquito de agua. El momento captura consiste en lo siguiente. Simplemente, pues nos ponemos en un sitio. Haces captura de pantalla. Me etiquetas en Instagram o en Twitter. Pones este hashtag y pones la frase que voy a decir a continuación. Peter Pan. Captura. Sonido de captura. Y pones Peter Pan. Y me imagino que estos aviones son los que me van a traer cositas. Podría desbloquear este. Voy a mirar en la isla pirata si desbloqueé todo o no. Vale, no lo desbloqueé todo. Me faltaba esto. Vamos a hacer más o menos un cálculo. Es lo que necesito yo como para hacer esta isla. Desbloquear más. Vamos a empezar a desbloquear primero lo más barato. Faros. ¿Por qué me he tirado al vacío? No me lo preguntes. No lo sé. Por lo menos esta parte ya está hecha. 5 millones. Me pides demasiado, ¿eh? Me pide demasiado dinero. Un campamento, chaval. ¿Por qué no sé? Ah, ahora. Pues acaso. Dinero a ver si se me ha recolectado el suficiente. Bueno, muy poco. Pero bueno, mientras tanto, explico una cosa. Hola. Para mí y tú podrás ver las notificaciones de colaboración. ¿Puedes venir a ver mi isla? Es que no sé cómo se hace. No sé cómo. Es que no sé cómo se hace para... Ah, vale, que vaya con él. ¿Por qué se refiere a eso? Espera aquí. Yo le sigo. Por si acaso. Conducir, ¿eh? Como no conduzcas tú, yo no sé cómo sí. Y no. I don't. Conduz avión. Y se marchó. Ya es tu barco de amor. Libertad. Vamos a desbloquear esto que queda y nos despedimos en el día de hoy. Mira cómo suben las visitas. Mira cómo se hace. Ojalá, pero no. No me queda nada más por desbloquear. Están estos puntos. Exceptuando esto de aquí. Y el avión aquel. ¿Desbloquear eso? Dime, por favor, que no tengo que desbloquear nada más. Estaría muy bien las cosas como son. ¡Uh! Diamante. ¡Tú! Diamante. Eh, sí. Tengo 32 millones. ¿Qué pasa? No puedo o qué. Al principio de la serie estábamos en Aloha. Luego nos fuimos aquí. Luego nos fuimos aquí. Ayer. Y luego otra vez estamos aquí. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? Que me lo ponga en los comentarios. Y no es suficiente para desbloquear cositas. Terminamos la isla pirata. Y luego me voy a ir a la isla de... La pirata. Un barco pirata. ¡Oh! Dime que puedo subirme a esto. El barco se hunde. ¡Bienvenidos a Titanic! ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Tierra en la vista! ¡Tú! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vuelta! 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 ¡Da la vuelta! ¡No! ¡El barco! ¡El barco por tierra no va! ¿Cómo giro el barco? ¡¿Cómo giro el barco?! Aparte de que el barco no se tendría que hundir. Que se está hundiendo. Vemos esto de aquí. Ya vamos a pillar la madalenita. ¡Niom, ñam, 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 ñam! ¡El cañón! ¡Woo! Y... Un banner pirata. Increíble. Muy bonito. Muy bonito el banner. En esta isla ya está hecho todo, ¿no? Donde hay más aviones y todo eso. Así que recolectamos el dinerico. Vale. Esta isla ya está. También. La isla pirata. Así que vamos a ir a la base del Fuerza Aérea. ¡Ja! A ver, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos una torre de control, supongo. A ver. Una torre de control. Perfecto. Vamos a mirar a ver si aquí tenemos que desbloquear algo, ¿no? Dejar un like para que YouTube comparta el vídeo. Seamos más ositos. Un hangar. Eh... Dígame, dígame que por lo menos es un avión que merezca la pena y no es como los otros, que es muy pequeño. ¡Ah! Estos son de esos que puedes hacer girar y todo eso. ¡Oh! Este se me... ¡10 millones! ¿Estamos crazy o qué? ¡Nam, ñam, 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 ñam! Otra pista esta, que imagino que es otra pista de aterrizaje. Por aquí tenemos otra torre de control. Taxis. Otra zona de taxis. Plataforma. Comprar plataforma. Comprar líneas de suelo. No compro nada más. ¿Por qué? Ya viene otro helicóptero. Mira, mira, mira qué rápido que les de. Mira, mira, mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Compramos este, de 5 millones. Vamos a ver qué hay ahí. Bueno, bueno, bueno. Vamos otro parking. Compramos arbolicos, por supuesto. Compramos cosas. Tú compra cosas. Y veremos si son útiles o no. Hotel. No me digas que es otro hotel. Porque si es otro hotel, yo ya flipo. ¿El banco de dinero o un banco de sentarte? Porque 4 millones, como sea un banco de sentarte, ¡ah! Por si acaso. Bueno, esto imagino que va a recaudar mucho. Imagino. Esperemos, rehusemos todos a que esto genere mucho, ¿eh? Esto me recuerda a la casa de papel. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Versión Roblox. Pero aquí volvemos para casa porque imagino. Miramos V. Miramos V. ¿Un arcade? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Nada, por aquí. De momento lo tengo todo. Es que la tienda de ahí. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 25 minutos. Voy a estar un poquito más. Hombre, por suerte ahora el dinero se recolecta súper, 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 súper rápido. Espero que te haya gustado. Es un campamento. El mejor mapa del mundo. Estás aquí y tienes que ir aquí. Sencillo. Fácil. Para toda la familia. Increíble. Tenemos aquí el banner. El cañón este que no sé si me puedo meter dentro y salir volando. Voy a probarlo. Yo quiero... Ah... Ok. Quiero ponerme en primera persona. Pero no te caigas a la roca, hombre. Por favor. Por favor, entra. Por favor. ¡Jaronimo! 6 minutos de vídeo y no me has hecho nada. Genial. Es donde básicamente pues tenemos más avioncitos que aún faltan por desbloquear. Tenemos aquí otra torre de control y más cositas. Aquí tenemos la tienda. La de este de hockey. Esto no sé lo que son. Ah, son asientos me parece. Tenemos aquí las máquinas estas de joystick. Vamos a terminar con esta isla. Y dirás, pero para terminarla tienes que desbloquear eso. Esto es parte de atrás porque me faltaba una cosa por desbloquear. Ahí está. Esto es bonito, ¿eh? Chiquitito. Quiere así como verde. Me parece. Puede ser. El de guerrero. Estilo guerrero. Perfecto. Y dirás, ¿vas a pilotar algún avión? Bueno. Grupo de planos. ¿Qué es esto de planos? De lo que me falta por desbloquear aquí. De momento son 130 millones. Dios, 80 millones. Que no pase de 20 millones. Hay esas cosas, ¿no? Mercaderías. Avión de mercadería. Avión de carga. Obvio, ¿no? Avión de mercadería. Está bastante bonito. Lo que vale más de 20 millones. No lo desbloqueo. Está más o menos por lo que veo así por encima. Todo esto ya está desbloqueado. 4 millones. Venga, va. Apartamento. Uuuu. Yo voy pillando cosas. Luego ya vemos lo que es. Pero yo cojo cosas. Compra, compra. Funciona esta cama. Túmbate. Échate una siestecita. Son droppers. Si lo pone aquí abajo. Yo estaba mirando aquí. Estaba mirando aquí. Y no me da cuenta que era un dropper. Porque estaba cayendo dinero. Y acto seguido he leído dropper. Ah, o sea que esto. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. No ha sido porque yo he hecho así. He hecho... Vale. Puede compartir el vídeo, el canal. Y YouTube dirá. Uh, parece ser que a esta gente le mola esto. Compartir, compartir. Ahí. Captura. Y la frase es... Ándote con la intriga, comprando marina. Y has llegado hasta este episodio. Lo voy a desbloquear. ¿De acuerdo? Atención. Tres. Dos. Uno. Ya ahí corto el vídeo. Y te dejo ahí... Y se acabó la serie. Venga, va. Tres. Dos. A lo mejor es una caca, pero... Pero... Es una caca. Yo me esperaba desbloquear esto y... Un barco gigante. Ah. Por si acaso. Yo me esperaba un barco enorme, pero bueno. Te perdono, juego. Te perdono. Porque me han dado 20 barcos. Que si solo me das uno y es una caca... Elimino el juego. Borro Roblox y no vuelvo a jugar nunca. Espero que me generen dinero. Porque si no... Ya verás tú por qué lo desbloqueo. Ahí está. Ñam, 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 Ñam. Otra vez. Ñam, 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 Ñam. Perfecto. Hay que desbloquear el tema del banco. Porque me va a venir muy bien. Tener otro drop para que el dinero siga subiendo. Intentar recolectar más dinerico. ¿Visto, eh? No lo había visto el chef. Por supuesto. Porque si no ya me dirás tú cómo ganamos dinero. Las sillas estas. Esto. Las luces. Ahí está, amigo mío. Ahí está. Compramos un acuarium. ¿Por qué? Porque somos así. 60.000 euros. Tres peces de Nemo. De plástico. ¿Qué te está pareciendo el Tycoon? Del aeropuerto este. Pedazo aeropuerto. Vi flipas en colores. ¿Esto qué es? Sofía. Casi. Photoshop es esto. Y haces como que he sido yo. ¿De acuerdo? Photoshop es eso. Y ya está. Haces como. Y pones mi nombre aquí. Pones Sofis20. Momento osito. Por el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Y aunque no digáis nada. Y no dejéis likes. Si lo hacéis. Pues mucho mejor. ¿No? Se agradece más todavía. Y así YouTube lo comparte más. Y así sucesivamente. Pues se agradece. Y para los que llegáis nuevos. Hola. ¿Qué tal? Espero que te lo paséis bien. Y estéis disfrutando del contenido de este canal. Que estás quedado viendo mi vídeo. En vez de ir a comer. ¿Por qué? Hombre. Hay que hacer un poco de tiempo. Hay que rellenar un poco el vídeo. ¿No? Hay que. Hay que engordar un poco el vídeo. Que si no se me queda muy corto. Y no tengo visualizaciones. Pagadme algo ¿no? Por dos. ¿Sabes? Por dos. Y nos despedimos. Por el día de hoy. ¿De acuerdo? Porque pedazo vídeo. Pedazo vídeo. Último episodio. Desbloquearé el próximo portal. Que sería el de al lado. Y nos vamos a ese portal. ¿De acuerdo? A ese portal. Y. Ya en el siguiente vídeo. En el siguiente episodio. Pues terminamos de desbloquear. Lo que me quede. Y luego ya. Pues los vídeos que te he dicho antes. Eso. Ah. Otro dropper. Perfecto. Voy a quedar aquí. Para seguir recolectando dinero. Segundo piso. De este hotel. Creo que es. Si alguien sabe lo que es. Que me lo ponga en los comentarios. Yo voy comprando cosas. Me sobra el dinero. Me sobra el dinero. Uuuu. Bueno. Miniatura. Ah. Esto. Dime que lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar. No veo nada. Eso. Eso puede ser. Que nadie haya compartido el vídeo. Qué fuerte. Acabo de comprar una barbacoa. Con el chef. Incluido. ¿Cuánto tiempo vas a estar así. Con la hamburguesa? Esa hamburguesa ya está quemada. Está mirando al horizonte. No hay nada. No hay nada señor. Ya. ¿Por qué no te hagas eso? De la cara. Y ves dónde estás. Creo que me he caído. Uuuu. ¿Sabes qué decía yo? La lancha acuática. Una lancha acuática. Espectacular. Vamos. Vamos. A ver. El jet comercial. Creo que era esto. No. No era esto. Me acuerda que me faltaba algo por desbloquear. Y no me acuerdo si lo acabé desbloqueando o no. Ir desbloqueando los portales. O sea. Lo que queda de ellos. Vamos a poner el barco pirata. Esto me generaba money. Así que. Genial. No hay nada más que desbloquear. Me vuelvo para abajo. Había alguno que era bastante caro. Así que por eso mismo no lo pude desbloquear. A ver si en el vídeo de hoy. Un poco más largo que los anteriores. Pero voy a intentar a ver si puedo terminar el Tycoon en el vídeo de hoy. ¿Quieres suscribirte porque te gusta mi contenido? Adelante. Me lo pones en los comentarios. Oye. No lo has conseguido pero me has suscrito igualmente. Gracias. Oh. Sí. Es ese. Es ese. ¿Esto qué es? ¿Qué acabo? ¿Qué acabo de coger? No me gusta comprar cosas que no sé qué son. Estaría muy bien que ahí pusiera Sophies 20. ¿Sabes? El rótulo de Sophies 20. Pero no. Ya lo pongo yo en el. Ya lo pongo yo. Ya está. Momento. Captura. Los sueños se hacen realidad. Captura. Me etiquetas en Twitter e Instagram. Avión que no ha cargado. Genial. ¿Esto qué es? Me gustaría saber qué es esto. A ver. Aquí me faltaría desbloquear dos cosas que valen dos. Valen 100 millones. Se me va a acabar el dinero. Pero todo por mis ositos. Por mis ositos. Águila pescadora. ¿Qué nombre es ese para un helicóptero? Más te vale que sea una águila. En forma de pelo. 300 millones necesito. Por cierto, recuerda también ponerme en los comentarios. ¿Cuál de los aviones que estamos desbloqueando en el mapa? En el Tycoon. Es tu favorito. ¿Qué? ¿What? Vale. Estoy calculando a ver cuántas cosas me faltan por desbloquear. 5 millones esto. A ver. Juego. No sé si ha sido al cole o no. ¿Pero sabías que la Torre Eiffel está en París y no en Tokio? Pregunto. ¿Qué es Prusus? ¿Estos son Prusus? ¿Querrás decir peluches? Le vamos a llamar Garfield. ¿Por qué? Porque es naranja. Tiene rayas como Garfield. Y eso. Vamos a ir con Garfield todo el rato. ¿De acuerdo? Si supone. A ver. ¿Esto qué es? Un gato. Un oso. ¿Por qué no hay nada que comprar? Yo me da a mí que ya tenemos todo. Está muy bien tener un segundo piso en el banco. Pero no se puede. El banco ya está. Lo mismo que yo. No me mientas. No me mientas. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Perfecto. Ahora mismo yo. I am flipping. Mi imaginación funciona. ¿Esto qué es? ¿Este botón? ¿Este botón rojo? No será para que explote el aeropuerto. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Vuelvo yo al portal. ¿Cómo voy? ¿Aquí? No. Eso es lo de antes. No estoy entendiendo absolutamente nada de estar todo desbloqueado. ¿No? Porque luego me vais a decir. Oye, ¿qué te falta ahí? ¿Qué hago aquí? Nada. ¡Aleco! ¡Woo! ¿En serio necesito medio billón para terminar de desbloquear la isla? Hombre, puedo intentar desbloquear algo de... Creo que había una cosa que valía menos. 300 millones son los que se necesita. Vale, este se podría comprar. Claro, si quiero que tengáis vídeos largos, no me voy a poner ahí media hora editando, ¿sabes? Ah, no, aquello es lo del avión, me parece. El próximo episodio sí que lo voy a tener. Abre puerta. Abre puerta. No, no quiero abrir puerta. ¡Ay! Vamos a ver. Hay una zona que no es desbloquear. Podría ser, eh... Vamos a ir para lo de mi isla, que solo serían 120.000. Que sería una playita que hay por aquí. Me toca desbloquear. Pa, 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 pa. La zona de lanzamiento lo voy a dejar para el final. Que lo que dije en el vídeo anterior. Sí, el vídeo anterior, el episodio pasado, llega a 10 likes. Obviamente tienes que ver el vídeo entero, ¿vale? Porque si no, YouTube no lo comparte y no... ¡Bum, bum, bum, bum! Llegamos a los 10 likes en el vídeo anterior. Y llegamos a 700 suscriptores. Antes de que acabe la serie del Tycoon al 100%, dije que en la isla del lanzamiento, pues... Bueno, tú mírate el vídeo y hasta el número 2. Aquí, portal número 2. Y vamos a desbloquear lo que sería... Vamos a ir de lo más barato a lo más caro. Con recolectar el money y a veces hay que irse un momento y volver al cabo de un rato. Porque están millones. Así que vamos a desbloquear esto de aquí. Lo que ya tengo completado. Que si no... A ver, esto ya... Que luego veas que no me curro los bits. A ver, parte de mis ositos. Aquí está la prueba. Intento evitar esto, ¿no? De vez en cuando venir aquí, porque si no va a ser un poco rollo, ¿no? Venir todo el rato a recolectar el dinero. Sí que sí. Se va a terminar. El siguiente vídeo del Tycoon. Voy a conducir todos los aviones y barcos que haya en el mar. Nadie es solo yo. ¿Qué se siente? Y recuerdo, por cierto, ponme aquí en los comentarios si crees que aquí dentro... Aquí dentro... O sea, aquí no. Aquí dentro del teledirigible ese. ¿Hay algo o no hay? ¿Qué es esto? ¿La cabra volando o qué? Bueno, me lo esperaba un poco más épico de lo que es. Pero bueno. A ver. ¿Alguien sabe lo que es esto? A ver. Espérate un momento. Vale. Portal. ¿Ves? Me falta otro portal. Entonces, ahora. Esto se supone que recolecto las gemas, ¿no? ¿Cómo funcionan estos? Se recolectan automáticamente. Vamos a añadirle. Y así se supone que ahora tendría que ir más rápido. Vale, amigo mío. Y ahora se va a desbloquear. Ostras. No me esperaba eso, ¿eh? La verdad, las cosas como son. No me esperaba que continuase de esa forma. Yo me esperaba que solo hubiera un cohete y ya está, ¿sabes? 150.000. No, perdón. 150 millones. Se supone que ahora no avanza rápido todo esto, pero bueno. Yo lo voy a ir desbloqueando. Primero quiero mirar. Oh. Un... Oh, bo, bo, bo. La suite del astronauta. La suite del astronauta. Espectacular. Voy a invertir en droppers porque creo que más gemas. Así que genial. Tenemos ahí un chef. Me va a ir dando dinerito. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, señor. Muy bien. Así me gusta, señor. Crates. No sé lo que es, pero bueno. Yo genero. Yo en plan locura. ¡Woo! Miro que todo esto también me ayude a generar dinero. Pensaba que era otro dropper, pero no. Se supone que lo que esté cocinando este me va a generar más gem. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Explícame en el dropper de comida para que me vaya creciendo más aún el tema de las gemas. Así que voy a volver para atrás. Quería que con esto me cunda bastante el dinero. Ahí está. ¡Perfecto! Sabía que lo iba a poder terminar hoy, pero no me esperaba eso de las gemas. ¿Sabes? No me esperaba eso de lo de las gemas. Dar un poco más alguna cosa de... 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 De la estación espacial esta. Olir. Pareció más... Es más largo de lo que me esperaba el Tycoon este. Increíble. Increíble. Vale, el dropper. ¿Está lo verdad? Ah... Cohete. ¿Esto es el cohete? El jet espacial. Vamos a comprar. No, no. Porque lo suyo sería invertir en las gemas que estoy recolectando. Vamos a esperar a recolectar un poco más de gemas. A ver si se puede. Y entonces, pues, podré desbloquear. No. Pues esto se ha desbloqueado con esto. Porque lo que he desbloqueado es lo que está justo debajo. Ahora me he quedado yo con la... Con la duda. Lo que he desbloqueado es lo que he desbloqueado justo debajo de esto. Por ahora, volvemos a la estación espacial. Por ejemplo, la puerta. Que si no, ya me dirás tú qué sitio no tiene puerta. Se podría decir que yo soy la Sofils 20 del pasado. Que se va de viaje al futuro. Pero tú ves el pasado y el futuro. O sea, esto es un poco raro. Pero tú vas entendido, ¿no? Pues vamos a continuar. O sea, vale. Tenemos el pájaro negro. Blackbird. ¿Esto qué es? A ver. Pájaro negro. Uuuh. Sabemos inglés. Perfecto. A ver. Vamos a ver cómo es este avión. Por favor. A pocai. Me gusta, me gusta. Entonces, lo que vamos a hacer. Magia potagia. ¿Has visto? Detrás de la pantalla puedo sacar cosas. Muy difícil. A ver. Un like. ¿Hapito? Esto es más difícil. Una suscripción. Que es lo último que nos faltaría para terminar el LAN automáticamente. Así que no tenemos que ir detrás todo el rato. Vamos a... Ahí está. No.